Música Como les decía, como si la situación del país fuera pues de las mejores, cuando estamos cayendo en inversión, el PBI se derrumba, apenas vamos a llegar a 2,3% según las proyecciones de crecimiento del año 2019. Se le ocurre pues al presidente, además de fijarse pues a guindar los astronómicos como el de los ministros, 30.000 de gratificación, los ministros 28.000 de gratificación, con lo cual sumado a sus remuneraciones han recibido 60.000, 56.000 soles de remuneración. El presidente otro tanto, no se le ocurrió mejor ir al presidente que elevar los sueldos de los alcaldes y de los gobernadores regionales. Un premio absoluto a la ineficiencia. Hablábamos hace unos instantes de cómo es importante que la inversión pública se acelera en momentos en que se retrae la inversión privada. Y señalábamos cómo ha sido incapaz el gobierno nacional de invertir en la reconstrucción del norte. Pero parte de la responsabilidad también la tienen alcaldes y gobernadores. Y no han cumplido con su tarea. Solo para darle dos muestras en línea. George Forsyth, un alcalde de los favoritos del presidente, al cual le da todas las cámaras de esas que reciben pues ingentes cantidades de dinero por publicidad estatal, lo promueve a diestra y siniestra, y él sale pues como actor de cine, en todos los medios de comunicación, sale con su gorrito a repartir cosas, a decir que combate todo, amarra el centro, el emporio empresarial, que estén precisamente en su distrito, que es el distrito de La Victoria, un distrito bastante populoso y que tiene suficientes carencias como para tener la sensibilidad social en sus autoridades para invertir. Pero el presupuesto que se le ha dado a George Forsyth en La Victoria para ejecutar obras, para proyectos, al 25 de diciembre solamente había ejecutado el 12%. Esto es inconcebible en una autoridad. No sé si en ese porcentaje había sido también su nivel de deficiencia en el fútbol cuando era futbolista, pero esto es inaceptable. La población tiene que darse cuenta y saber reconocer a una autoridad, a un postulante, cuando en realidad tiene la capacidad, en este caso de gestión, porque es una municipalidad la de La Victoria. Es inconcebible, decía, que un alcalde muestre unas cifras tan deplorables como haber ejecutado solamente para proyectos apenas del 12% de su presupuesto. Y en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que los vanaglorien ya hoy en día, pues ese es el Adalic de Acción Popular, que los ha llevado hacia arriba luego de permanecer en el sótano político durante muchos años, logra ganar la Alcaldía Metropolitana de Lima y lo que nos muestra son niveles de pobreza en ejecución de gastos similares casi a los de Joy Forsyth en La Victoria. De todo el presupuesto que le han dado a la Municipalidad de Lima al 25 de diciembre, solamente había ejecutado el 37% o no había ejecutado el 37% del presupuesto. Como si Lima, pues, tuviera las mejores carreteras del mundo, como si paseándote por Lima no reventaran tus neumáticos en cada bache que hay en la ciudad y como si no andara peleándose con los distritales porque hay avenidas, por ejemplo, que son metropolitales y les corresponden a la Municipalidad de Lima. Pero eso sí, si el alcalde de distritales dice, si tú no haces, yo quiero hacerlo, inmediatamente se interpone a la Municipalidad de Lima y no quiere que lo hagan porque dice que le corresponde a ellos. ¿Cuándo le corresponderá? No sé, cuando decían ejecutar con eficiencia sus niveles presupuestales. Yo, 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 para no premiar la ineficiencia, pues, es un premio a la ineficiencia, porque no ocurre solamente en Lima. Le doy dos ejemplos en Lima. En provincias es similar el caso. Los niveles de no ejecución de gastos son altísimos en materia de proyectos. Y no hablo del resto porque el resto de los sueldos tienes que pagarlo. Yo no cuento, yo cuento solamente proyectos. Y en proyectos no ejecutan, no ejecutan el presupuesto y es ser incapaz para gobernar una ciudad. Como les decía, yo prepararía un proyecto en el próximo Congreso para regular una historia una vez por todas. Los sueldos de los alcaldes, gobernadores, inclusive de los ministros, deberían tener topes. Y en función a esos topes, recibir no solamente sus remuneraciones, sino sus ratificaciones en función a la cantidad o al porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión que realicen. Así premiamos meritocráticamente la eficiencia en la ejecución del gasto. A ver, si hubiéramos aplicado para este caso, para este año, una regla similar, el alcalde de La Victoria, por ejemplo, solamente podría recibir como remuneración y como gratificaciones solo el 12% de ese tope que se fijó para las municipalidades distritales en Lima. ¿Por qué? Porque ha demostrado ineficiencia. Yo te pago, en el sector privado te pago por ser eficiente. Pero si eres ineficiente, te vas a la calle. En los alcaldes, bueno, necesitas revocatoria, lo que quieras, o vacancia. Pero acá tiene que traerse, en el alcalde que entra, que no entra a jugar. Si quieres sentarse en la silla municipal, entra a trabajar. Y, por tanto, si no trabajas, y solamente trabajas tu capacidad, da hasta 12%, tu sueldo será hasta 12%. Cuando cumplas y trabajas hasta el 100%, tu tope será hasta 100% de tu remuneración. Lo mismo con los ministros. Y no que en los ministerios que no cuenten las transferencias. Porque ahí se ha vivido mucho a fines de año en los ministerios. Durante todo el año no ejecutan. Cuando llegan, están en octubre, noviembre, y se dan cuenta que se les cae porque apenas han ejecutado 40, 50% de su presupuesto, comienzan como locos a hacer transferencias hacia los gobiernos locales, hacia los gobiernos regionales, para bajar su nivel de presupuesto y señalar que en realidad han cumplido o maquillar una cifra mejor para ello en ejecución. En los sectores, en los ministerios, se debe contar el nivel de ejecución presupuestal, no contando, no teniendo en cuenta las transferencias que realicen. El mes que no se haga el vivo, que a fin de año transfiere todo, todo el presupuesto, es como si las municipalidades y gobiernos locales en diciembre pudieran ejecutar todo ese nivel de presupuesto. Lo que hacen también es patearles la pelota para que las municipalidades y los gobiernos regionales no puedan mostrar niveles de eficiencia de vida en la ejecución del gas. O sea, no debe considerarse las transferencias. La ejecución de proyectos propios del sector, no de esos que transfieres, si no es una viveza presupuestal, pues les decía, debemos cambiar las reglas. Fijar topes remunerativos para alcaldes y gobiernos regionales diferenciados en función a su nivel de ejecución de gasto. Si el año pasado tú me invertiste 12% de tu presupuesto de inversión, este año te fundiste, porque tu remuneración respecto al tope que te has fijado solamente puede llegar hasta el 12%. Si este año tú me muestras 100% de ejecución de inversión pública, el próximo año tendrás otra vez una remuneración de 100%. Van a ver cómo se ponen agilitos. Como ahí sí, cuando le tocas el bolsillo, se ponen eficientes y van a ejecutar el gasto como corresponde. Y los pueblos van a tener cubiertas sus necesidades básicas, que corresponden a los niveles de gobierno local y a los de nivel de gobierno regional. Y por tanto la tasa de inversión pública crecerá y generará confianza en el sector privado. ¿Qué es lo que requerimos? Pero regalar dinero por regalar. Hacer esta jugada de transferir a último minuto hacia los subniveles de gobierno, o de maquillar cifras, o hacer pagos adelantados, o del pitufeo. Eso no debe ocurrir. O sea que yo creo que es hora de fijar reglas. En la época del gobierno aprieta fijaron topes salariales. Es igual, no funciona. Igual la ineficiencia continúa. No se trata de una norma de austeridad, sino una norma de eficiencia, de eficacia en la gestión. Una norma que premie la meritocracia. Si tú consigues ser un buen gestor, si consigues ejecutar correctamente tu presupuesto, con la velocidad que requiere la obra, que requiere la ciudadanía, ¿qué vamos a premiar? Vas a tener una remuneración interesante. Pero si no, tu remuneración se va al piso de acuerdo a tu nivel de ejecución. Yo creo que el congreso que viene debería pensar un poco una medida, si no es esto, algo parecido, y tratar de establecer no solamente topes, sino este tema que en el sector privado le llamamos incentivos a la productividad, que se puede vender en adición al sueldo inclusive, de acuerdo al nivel de ejecución, de eficiencia que tú tengas dentro de una empresa que podría aplicarse en normas parecidas. En el sector privado se aplica. Se debe aplicar también en el sector público si queremos tener una buena gestión del Estado en los tres niveles de gobernación. Vamos a otra pausa comercial y regresamos. ¡Gracias!